del paso, allí vamos a hablar con un jugador, segundo fichaje del conjunto verdinegro Atlético Paso, el delantero que esta temporada va a vestir la elástica verdinegra del conjunto de Yulia Hernández. Hablamos con Piera, Piera, saludos, muy buenos días. Hola, buenos días. Imagino que ante todo ilusionado por este nuevo proyecto y por la llegada a un club como este nuevo en la categoría, la segunda Real Federación Española de Fútbol. Sí, la verdad es que sí, muy contento por reunirme al Atlético Paso y bueno, un proyecto muy bonito que tiene muy buena pinta y tanto yo como los jugadores nuevos que hemos venido pues eso, estamos con muchas ganas y deseando ya que empiece pronto la competición para eso. La decisión de tomar la decisión ha sido rápida por tu parte, ¿no? De venirse, de unirte a este proyecto del equipo de William Nazco, ¿no? Sí, la verdad que sí. No fue difícil convencerme y bueno, la verdad que ya me habían comentado que iban a hacer buen equipo y el proyecto como ya sabe todo el mundo es un proyecto bonito que es un pueblo que ha sufrido mucho y bueno, la verdad que vamos a intentar hacer las cosas bien y bueno, ahora en pretemporada pues ya sabe, reconocernos entre todos. Estamos trabajando muy fuerte con el cuerpo técnico todos los días y bueno, ir preparándonos poco a poco, partido a partido, a ver si llegamos bien a la Liga. Oye, solvencia y calidad hay en tus botas porque lo hemos visto el pasado, el primer encuentro que ha realizado el conjunto del equipo del Atlético Paso frente al Club Deportivo Tenerife en la segunda división A. No se puede comenzar mejor jugando y anotando con lo que te gusta a ti los goles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno se alegra de meter goles, la verdad que sí. Lo que bueno, ahora prioriza coger forma física, conocer al jugador es conocernos entre nosotros, el entrenador que nos conozca, nosotros al entrenador y bueno, adaptarnos entre nosotros porque bueno, al final los goles ahora ya sabes que sirven de poco. Sí, te dan confianza porque a todo el mundo le gusta meter goles, pero ahora la prioridad es otra y bueno, sí, contento obviamente porque a los delanteros sabes que vivimos del gol y además contra un equipo de segunda A, pues bueno, es bien, muy bien. Mira, sobre todo a los delanteros los que la balan son los goles, ¿no? Y hablando de tu trayectoria deportiva, que eres un jugador experimentado en la segunda Real Federación Española que ha jugado playo de ascenso con la Sociedad Cultural y Deportiva Recreativa Peña Deportiva y sobre todo un jugador que en 13 partidos ha marcado 9 goles en 700 minutos, ¿no? Es la calidad lo que solventa de llegar a la Isla de la Palma para fijar por el paso, ¿no? Sí, los goles ya sabes, por desgracia o por suerte, los delanteros vivimos de eso. Si un delantero te mete goles es el mejor del mundo y si no te mete, pues no vale de nada. Ya puedes hacer un partidazo que si no metes gol, falta algo. Y si haces un partido que pierdes todos los balones y metes goles, pues eres el mejor. Y al final es una forma de jugar a los delanteros. Pero bueno, yo personalmente no me suelo obsesionar con el gol. Intento trabajar y al final pues los goles llegan. Porque si uno obsesiona, obsesiona, al final no entran, ya te lo digo. Hablando un poco de tu trayectoria deportiva, calidad absoluta, ¿no? De estos últimos cinco años comenzabas en el Hércules, era cedido a la sesión al Roda, luego del Roda traspasado al Portomani y luego del Portomani a la Peña Deportiva, ¿no? Para disputar lo que es un ascenso a la categoría superior, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy bonito. El año pasado estuvimos ahí en la zona alta casi toda la temporada y disfrutar el play-off es que es lo más bonito que hay en el fútbol. Lógicamente, si se puede conseguir un ascenso directo, pues mucho mejor. Pero jugar un play-off es muy bonito y el año pasado pues no faltó nada. Nos tocó un rival muy fuerte que era el Real Murcia, con una sociedad increíble y nada, no nos faltó nada. Pero bueno, fue muy bonito y ojalá, pues bueno, ojalá con el paso podamos llegar ahí. Oye, no cabe duda que para ir un poco terminando la entrevista, no cabe duda que me falta preguntarte por la primera valoración de tu test a nivel personal de la valoración del primer encuentro que ha diputado el equipo Atlético Paso frente al Club Deportivo Tenerífero. Creo que ha dado buena imagen, sobre todo solventando el partido y los penaltis sabemos lo que es una lotería en el fútbol, pero en este caso buena imagen para el primer encuentro después de una semana de trabajo, ¿no? Sí, a ver, llegamos con dudas porque tácticamente no nos ha dado tiempo a trabajar todo y bueno, es verdad que con balón mucha fatiga porque el partido era exigente sin balón, ya que el trival era muy duro y luego con balón pues no estábamos frescos con chispa. Yo personalmente pues me faltó eso, no tuvo un buen partido para mí, pero bueno, al meter el gol pues como que se soluciona un poco todo, pero yo personalmente no estuve contento con las sensaciones del partido. Oye, no cabe duda que hay que seguir trabajando, segunda semana de trabajo con el staff técnico y ahora viene a puertas mañana un partido también, un derbi, que sumamente te han hablado mucho desde ese partido porque en la isla de La Palma se viven mucho los derbis y sobre todo enfrenta a un equipo como la sociedad deportiva tenista, ¿no? Sí, aquí cualquier partido que se juega en La Palma ya sabemos que hay que darlo todo incluso como si fuera el último partido de nuestra vida y van a ser todos partidos bonitos y nada, llegaremos mañana muertos porque aquí no se pierde el tiempo ningún día y hoy nos han pegado una paliza que mañana veremos cómo podemos correr, pero bueno, es lo que hay. Toco a correr y ya jugaremos a fútbol más adelante. Oye, no cabe duda que para ti ir terminando te quiero preguntar dos cosas. Primero, recibimiento del Atlético Paso a tu persona y lo que puede ser la afición del equipo verdinegro que vas a notar el calor el próximo miércoles frente al Club Portivo Tenerife, el filial Holandia Sur. A ver, la verdad que el recibimiento es espectacular, aquí la gente intenta dividirte en todo, el es un club muy cercano y eso se agradece, eso se agradece porque intentan ayudarte en todo, estamos muy bien y la verdad que sí y según nos hablan la afición en cuanto les demos algo nos van a dar la vida y eso es lo mejor, que la afición te ayude cada partido y que vayamos todos juntos, todos los partidos. Tienes ganas que llegue el miércoles, ¿no? Seguro. Sí, sí, de muchas ganas ya. Nada, Piera, agradecerte amablemente la entrevista para la táctica de deporte, desearte los mayores éxitos deportivos personales para ti en Atlético Paso y nada, que estemos hablando de un bonito partido y que los buenos éxitos deportivos para el club que ahora mismo ostenta y para ti personalmente. Vale, muchas gracias. Saludos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.